El mundo dice, dice, que no voy a triunfar, dice, dice, que no puedo cantar, así dice, dice, que voy a resbalar, que equivocados están, yeah. Estoy parado en la roca, roca inmovible, en la roca, roca inmovible, en la roca, dice, dice, que no puedo reír, dice, dice, que no puedo saltar, así dice, dice, que no puedo danzar. Equivocados están, yeah. Estoy parado en la roca, roca inmovible, en la roca, roca inmovible, estoy parado en la roca, en la roca, roca inmovible. No puedo reír, dice, dice, no puedo saltar, así dice, dice, no puedo danzar. Equivocados están, yeah. Estoy parado en la roca, roca inmovible, en la roca, en la roca. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Yo estoy parado en la roca. Roca inmovible, estoy parado en la roca, roca inmovible. Yo voy a llegar. Yo estoy parado en la roca. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar. ¡Suscríbete al canal!